Fuerzas Armadas de Rusia llevaron a cabo una operación de decapitación contra la cúpula de la industria de drones de Ucrania. Los rusos dieron una muestra apabullante de su eficiencia, con la integración de distintas especialidades militares para ejecutar una brillante operación ofensiva. Y es que agentes de inteligencia rusos infiltrados en el Estado ucraniano, complementados por drones y satélites de reconocimiento, coordinaron con una unidad de artillería misilística, la destrucción de un teatro en el que estaban reunidos, la crema y nata del sector de drones ucraniano, incluidos ejecutivos de empresas, ingenieros aeronáuticos, pilotos y militares de Ucrania y de la OTAN, vinculados al diseño, producción y operación de estos aparatos. Los detalles a continuación. Misiles rusos Iskander devastaron un teatro repleto de pilotos, ingenieros y militares que eran la columna vertebral del sector de drones de Ucrania. Las perspectivas de la guerra entre Rusia y una Ucrania respaldada por las potencias occidentales siguen tornándose en contra de quiebra. Diversos medios occidentales anunciaron hace pocos días la realización de un ataque de misiles rusos que impactaron un teatro en el centro de la ciudad norteña de Chernigov, capital del Oblast ucraniano, del mismo nombre en el que fallecieron siete personas y 117 resultaron heridas. Según el ministro del Interior de Ucrania, Yor Krimenko, el misil estalló en el corazón de la ciudad, entre el teatro dramático y la universidad alrededor del mediodía, en un momento en que el centro de Chernigov estaría particularmente concurrido debido a una festividad local. El ataque fue presentado como un supuesto crimen contra la humanidad por el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien compartió imágenes del impacto a través de sus cuentas en las redes sociales, condenó la acción y expresó su frustración por vivir cerca de un estado criminal. En una clara represalia por el ataque en Chernigov, las fuerzas armadas ucranianas lanzaron un ataque con drones contra varios puntos de la retaguardia rusa, incluida la capital Moscú, entre otros blancos principalmente civiles ubicados también la ciudad de Kursk y otras del suroeste ruso. El propio presidente Zelensky había adelantado que su ejército respondería como se merece a un ataque con misiles que tachó de un atentado criminal, en el que habría fallecido también una menor de seis años, a la que consideró un símbolo de la brutalidad de los bombardeos rusos. De acuerdo con el Ministerio de Defensa de Rusia, en horas de la madrugada hubo un intento del régimen de Kiev de llevar a cabo un ataque de drones contra infraestructuras en Moscú y la región capital, que logró ser desactivado. No hubo víctimas, añadió en un comunicado. La incursión de los drones ucranianos obligó a un breve cierre de dos aeropuertos internacionales cerca de Moscú y una corta interrupción del transporte ferroviario en Kursk, mientras las defensas antiaéreas derribaron los aparatos y se reparaban los escasos daños ocasionados. Poco después, canales rusos de Telegram que siguen a diario el desarrollo de la guerra informaron que el ataque ruso que destruyó el teatro en Cherníkov estuvo dirigido en realidad a descabezar al liderazgo del sector de drones ucraniano que fue convocado a una reunión en ese lugar. La versión de los blogueros militares rusos fue ampliada por varios medios, como el diario Ukrainska Pravda, que informó que, al momento del ataque misilístico ruso, el teatro albergaba una reunión de fabricantes de drones y escuelas de entrenamiento de reconocimiento aéreo. El diario ucraniano citó declaraciones de una de las principales organizadoras del evento, María Berlinska, una militar ucraniana veterana del conflicto del Donbass, quien informó que el evento fue acordado oficialmente de antemano y el lugar fue proporcionado por las autoridades locales. La militar añadió que el anuncio de que habría un evento era de dominio público, pero la publicación específica solo se informó a los asistentes verificados y registrados, pocas horas antes del evento, precauciones de seguridad dirigidas a resguardar a los invitados de un ataque enemigo. Berlinska indicó que, después del inesperado ataque ruso, los organizadores del evento se encuentran colaborando con el SBU, el Organismo de Seguridad e Inteligencia del gobierno de Ucrania, proporcionando todos los datos necesarios para una investigación. También fue difundida la invitación oficial al encuentro, el cual fue titulado como un festival de pájaros furiosos, en un intento fallido de disimular su objetivo. La invitación solicitada a los invitados, asistir, vestidos de civil para evitar identificar el evento como parte del ámbito militar. El texto indica que el evento sería una reunión de carácter cerrado, a la cual la mayoría de los convocados serían militares en activo. Asimismo, se indica que en el encuentro se abordaría información sensible relativa a la capacidad de defensa de Ucrania en medio de la guerra con Rusia. Por último, la investigación dirigida a los mayores responsables de la industria y el manejo operativo militar de los drones de reconocimiento y ataque de Ucrania, aclara que el evento se realizaría en un lugar seguro indeterminado, cuya dirección exacta se revelaría solo cuatro horas antes del evento. Todas estas precauciones de seguridad, que evidentemente fueron insuficientes para garantizar la seguridad del liderazgo del sector de drones del país eslavo, demuestran que Kiev temía la realización de una acción rusa, lo que otorga legitimidad a la decisión de Moscú de atacar el teatro. Y es que los drones se han convertido en la principal arma de represalia de Ucrania en la guerra, a pesar de la poca contundencia de la mayoría de sus ataques, pues sin importar sus resultados casi siempre insignificantes contra Rusia, acaparan los titulares de la prensa hegemónica occidental. El rol de los drones en alimentar la decaída moral ucraniana y encimentar la reputación del gobierno de Zelensky ante sus homólogos de la OTAN y los medios de comunicación de Occidente hicieron de la reunión en el teatro de Chernígov, un blanco apetecible para Moscú. De este modo se cree que agentes de inteligencia rusos infiltrados en instancias del Estado ucraniano, complementados por la acción de aviones no tripulados y satélites de reconocimiento, actuaron en coordinación con una unidad de artillería misilística rusa para bombardear el teatro. El misil seleccionado para atacar el edificio fue el Iskander-M, considerado una de las piedras angulares de la defensa rusa, al ser capaz de destruir con precisión aeropuertos, almacenes y centros de mando y otras infraestructuras con su alcance de 500 kilómetros y su carga explosiva. Se trata del único sistema misilístico táctico en el mundo capaz de lanzar dos misiles al mismo tiempo, desde una instalación autopropulsada. Puede golpear dos blancos diferentes con sus dos misiles, cada uno con una ojiva convencional de 700 kilos o una cabeza atómica. Los Iskander-M pueden utilizar siete tipos de misiles completamente indistinguibles a simple vista, equipados con hasta 10 tipos de ojivas. Los misiles pueden alcanzar una velocidad de más de 2 kilómetros por segundo que equivale a 6 o 7 veces la velocidad del sonido. Al ser móvil, este sistema puede trasladarse rápidamente fuera del alcance enemigo. Una de las principales características del Iskander-M es la imposibilidad de intercepción de sus misiles durante el vuelo debido a la tecnología furtiva utilizada y su velocidad hipersónica, lo que le perfila como ideal para burlar las mejores defensas aéreas occidentales operadas por Ucrania. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta volvernos encontrar. Prensa Alternativa, juega 1 2 2 2 2 2 Voz de la Patria Grande